Gracias por haber aceptado la invitación, señora ministra. Ustedes nos fortalecen el entusiasmo, nos levantan el espíritu, nos sentimos agraciados, nos sentimos estipulados, nos sentimos estipulados, una persona mayúsculamente interesante, nos traguimos, nos enviamos a la presencia de esta tierra. Imagínense cómo será el compromiso y la deuda de gratitud que deja usted con la 100 para qué voy a hacer, que siendo yo un bolivista voy a votar por el 5. El que no sale es el piloto que me levanta en el carrote. Gracias. 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 Gracias.